Voy para atrás, 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 con permiso. ¡Dame, nano, dámelo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Dámelo, dámelo! ¡Vaya! ¡Quita la mascarilla, nano, para que no hagas trampas! ¡La gorra, nano! ¡La gorra para que no hagas trampas! ¡No, no, la gorra! ¡No, la gorra! ¡La gorra para que no hagas trampas! ¡Cierto! ¡Vaya! ¿Quién está con la rica o no? ¡Bien, dado, bien! ¡Así como la chiclín para Armando! ¡Ah! ¡O la que le daba a la diana Armando, así! ¡Sí! ¡Sí! ¡El público pide besos ricos también! ¡Vaya! ¡Vaya, pues perdí, más para acá! ¡Más para acá, no hay! ¡No, sí, me da regreso! ¡Más para acá, más para acá! ¡Sí, mucho más trato! ¡Ah, no! ¡Mano, más para acá! ¡Mano, más para acá! ¡Más para acá! ¡Vaya, comenzamos! ¡Mano, más para acá! ¡Lunes! ¡Cachetada! ¡Vuela! ¡No, hasta se arregla! ¡No, no, no! ¡Vuela, no, no! ¡Mano, las galles! ¡Oh! ¡Vuela! ¡Vuela, que así como son las cachetadas, así son a peso! ¡Vuela! ¡Mano, volú, Marte! ¡Cachetada! ¡Vuela! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde hacía este año? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tan salado! ¡Tan salado! ¡Tan salado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cámaros, qué salación! ¡Cámaros, qué salación! ¡Continuamos con... ¡Jueves! ¡Gol! 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 ¡Escova loca! ¡Escova loca, entonces! ¡Gol! ¡Y el pelo dice! ¡Escoba loca! ¡Escoba loca! ¡Escoba loca! ¡Gol! Pero camarón, pero solo eso, recibe, fue pura quecha traje, va a ver. Es que hoy está al lado. Dale. Continuamos con viernes. Gracias, eso. Eso es lo que a mí me gusta. Y después le dice. ¡Maloka Escobar, loca Escobar, loca Escobar, loca! ¡Sábado! Ahí está, ahí está. Beso, beso, beso. Y para el saludo del día de la semana. Dicen que no les gusta. Dicen que no les gusta. Yo no quiero besos, ya cachetamos. Beso, beso, está bien. Y el último día de la semana, desde Culiacán, Domingo. ¡Maloka Escobar, loca Escobar, loca Escobar, loca Escobar, loca! ¡Malame! No les digo yo, no quería. ¡Maloka Escobar, loca Escobar! ¡Maloka Escobar! No, pues no les gusta la pila. No, pues no les gusta la pila. Yo le doy muy duro una cachetada. Ah, casi no, pues. No, así como yo las doy camarón. Es que no hice show, camarón. No hice show. No hice show. No hice show. No hice show, dice Marica. No hice show, dice Marica. Saluditos, bendiciones, besos. No pica. Es que no pica, pero es que como andamos bien lastimados de la garganta. ¡Llega, hermano! ¡Vamos, dele! ¡Vamos, dele! ¡Vaya, pa' ser pa'olina, verdad. ¡Vaya pa' ser pa'olina! ¡Vaya pa' ser pa'olina! ¡Vamos, la cachetada! ¡Nooo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Qué? ¡Estamos en pitadina! ¡Vamos! ¡Queremos! ¡Quieres! ¡Ay, yo no sé si esto, pero dicen que la Yastú, Fabiola quiere! ¡Sí! ¡Uh! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Avacate! Demuéstrate cómo juega la cachetada en la medicina, vamos a ver. Vamos a ver, es cierto. ¡Lunas! 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 ¡Cachetada! ¡Lunas! 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 ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Encontró a la Diana, mucha! ¡Hola! ¡Marte! ¡Más cara! ¡Más cara! ¡Más cara! ¡Más cara! ¡Eso! ¡No lo peces y no lo peces! ¡Miren! Si me estás doliendo la muela. ¡Ah, sí! ¡Y el pecado dice! ¡Más cara! ¡Más cara! Escuela hermanos ¡Mueve! ¡Eso! ¡Ecoa loca! ¡Ecoa loca! ¡Ecoa loca! ¡Sí! ¡Nos bendito Dios! ¡Ah, qué叫 Corinthians! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto es lo que nos puede ver! ¡Esto es lo que me pasa! ¡Esto es lo que se termina! ¡Domingo! ¡Fuella! ¡Estaba loca! ¡Estaba loca! ¡Fuella! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Fuella! ¡Nerviosa la dejó! ¡Fuella! 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 Pero es que ¡cachetada la que le dio! ¡Fuella! ¡Quiero ver, Armando! ¿No? ¡Quiero ver! ¡Huela! ¡Ahí se me anda para qué se ve! ¡Fuella! 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 ¡Todo bien! ¡Todo bien los dudas, pues! ¡Fuella! ¡Ya me la regreseamos a tu fábrica! ¡Norma, cuñín! ¡Fuella! gracias bendiciones y habita la chiclín está bien maldiada gracias bendiciones pero volvió a aparecer no pues wow por antes de más apareció no pues wow no me acordaba que andaba a la vez di hola Messi por qué camarón por ahí me estaba gente no sé si soy yo pero tengo un gran calor por ahí me estaba diciendo que hay un pretendiente por acá que quiere con la Messi y que quiere una semana inglesa con ella lo que se ve no se cuenta ya vino ya llegó apuramos a hacer esto está listo aquí y ahora vaya Max Max y Bessy Max y Tiny por favor de Max y Tiny Max y Tiny es cierto no pensamos ya se me hace el chaco de la Tiny cuando yo digo el día de la semana ¿lo hiciste como la semana inglesa ahorita? no no sabe cómo no sabe qué es la semana inglesa cuando yo digo el día de la semana si los dos voltean a ver para este lado o vuelven a ver para este lado si los dos miran para el mismo lado es beso si ve uno para un lado y otro para el otro lado entonces toca cachetada y ella se la da a usted el beso Max 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 usted como hombre da los besos y ella como mujer de la cachetada vaya comenzamos con lunes cachetada no está bien está bien es que es muy tardado pero está bien pero está bien está bien cachetada cachetada vaya dale pues así pega de rica la zapaholeña dice martes martes hay un beso mira dóblala el beso es tuyo besa bien beso beso bien dado beso como novio beso así hasta de lengua así es posible no en el salón nosotros los besos los damos tranquilos así yo creo que este camarada a la novia le va a pegar porque lo veo temando tiene novia no yo no otra otro que pensó que era así dárono bien así así qué mandilón 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 dale miércoles miércoles cachetada si deseos que me salgan a beso mandilón gracias camarada por venir juntas con nano no te metes mucho con nano no te metes mucho con nano no te metes mucho con nano feliz viernes beso pobrecito beso te quedas te quedas a ver si beso que te arraje te van a pegar bahá que la va a pegar no vamos a eso no vája pero es más que le van a pegar me van a pegar te van a pegar el último día de la semana toque lo que toque beso cachetada domingo Cachetada Con la zurda Por no haber conversado bien Aguántate más Por no haber conversado bien Aguántate bien Aquí estoy Aquí estoy Se le fue soplado Entonces Vuelvemos a la ayuda social Era un desligente Está llorando porque le va a pagar la novia que va a que tener novia siendo que la alondra entonces nosotros hemos estado aquí en vivo y los suscriptores del sabor 4k que un canal en youtube le han mandado a su mamá 1440 dólares más algo por ahí 1500 perdón 1540 dólares más algo que ya se le había recolectado aquí con los con los con